Muy buenas a todos, estamos en Daules y esta vez vamos a ver que armaduras subir primero, cuáles son mejores, cuáles son peores y cuál dejar para las últimas porque no van a servir actualmente de nada Bien, dicho esto, estamos aquí con Moira, vamos a ver toda la fabricación de armaduras que tengo yo aquí actualmente, la vais a ver incluso al nivel que tengo Y vamos a ir de abajo arriba viéndolas tranquilamente y os voy a ir diciendo cuáles subir y cuáles no Y por qué motivos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí Bueno, en primer lugar, la de recluta, subirla al máximo, siempre, nada más empezar que podáis, ¿vale? La subida, no, es coña Vamos a ver, por ejemplo, empezamos con el Storkola, ¿no? Tenemos cuatro células en cada parte de armadura, ¿vale? Evidentemente, os voy a decir una cosa que va a quedar básica para los restos Actualmente, a día de hoy, año 2020, las células de movilidad no sirven de nada No se utilizan prácticamente para nada Y cuando digo nada, es nada O sea, nada Si acaso que tengáis la obligación de usar esta armadura para hacer el reto de matar 10 veces al mismo Bigibot con su propia armadura Ahí sí la daréis un uso Fuera de eso, nada O sea, pero nada, nada Vamos a ir repasándolas todas uno por uno, ¿no? Empezamos, Storklau Energizada Es que no se usa, o sea, no vale la pena El pecho No, nada Lo mismo, energizada Brazos Aislado No se utiliza para nada Frenesía y térico A ver, Frenesía se podía llegar a utilizar en algún caso puntual Pero al tener la célula de movilidad la dejamos obviada a un lado Fuera Nada, o sea, que del Storklau no se puede aprovechar realmente nada a día de hoy Pasamos al segundo Al Scrae Bueno, aquí tenemos paso ligero No nos sirve de nada Adrenalina Para nada Cálido Si es que no Adrenalina Si ya hemos dicho antes que no ¿Por qué va a variar ahora? En fin Lo que es el Storklau Y el Scrae No nos sirven de nada Podéis dejarlo tranquilamente para subirlo después O sea Utilizar las... Las gemas de archonite Tanto pacas brillantes y demás para otras cosas primero Y dejar eso en lo último De verdad De corazón os lo digo Luego por aquí tenemos el Strike El Strike tenemos con evasión No nos sirve de nada Más evasión Si es que no Si es que os digo que no De aquí lo único que sacaríamos en claro Serían los guantes En golpes pesados Y esto os valdría solo Para el principio Porque ya os he dicho Que la célula de movilidad ¿Vale? La que está el dibujito de Lala Es que no lo vais a usar Creerme Para nada Dicho esto Esto lo podéis usar al principio Teniendo golpes pesados más 3 ¿Vale? Y una célula de golpes pesados más 3 Porque no hay ninguna otra parte de armadura Que dé célula O sea Que dé golpes pesados Así que Si por un casual Queréis por ejemplo Enfrentaros a Yo que sé A estos Pejemud Que van corriendo Y les podéis golpear Y estunearlos en momentos Yo que sé Un Nevermare Un Dancer Un Sprite Un Stone Cloud Incluso al mismo Malcarion ¿No? Cuando hace la investida Pues sí os podría servir Pero tendréis que tener El arma un poquito subida Y ya te digo Una célula Necesitáis una célula Y los guantes a nivel 3 Para que os sirva de algo realmente Fuera de esto Tampoco nos serviría de nada el Rai Y ya os digo que esto sería sobre todo al principio Luego ya cuando tengáis las células Seguramente cambiéis y no lo utilicéis para nada Pasamos al Al Kill Shot El Kill Shot realmente te va a valer Lo que viene a ser Crueldad Porque aquí también tenemos Crueldad Tenemos Espinoso que es daño y diente Y Anticomotion Que de poco nos va a servir Estas 3 partes nos serviría en caso Para una build que fuéramos A completar el reto de hacer daño Daño y diente Rápidamente, a lo mejor podrías Acoplarle alguna cosilla La cabeza la utilizarías para ponerle glacial Pero poco más, después de eso Raramente la vas a utilizar Y cuando digo raramente Es prácticamente nunca Ya sabo que especifiquéis en alguna build Que queréis meter porque si Espinoso o algo de eso, pero si no creerme Que rara vez lo vais a utilizar Pasamos al Panga De hecho, pues no sé por qué bajo Pongo aquí en medio Mejor pasamos al Panga Vale, Noqueadora Este sí es importante Este sí funciona bastante bien Sobre todo cuando llevéis martillos Queréis estunear con los guantes Va bastante bien, ¿vale? Este sí que la recomiendo subir Noqueadora Para sobre todo pues estunear a los Vegemote Fortaleza realmente no ¿Vale? No sirve, no se usa Noqueadora de los guantes Efectivamente, igual que la cabeza Serían las dos partes que habría que subir de aquí Y cálido, nada Es que no se utiliza Así que tanto del Panga Podríamos aprovechar la cabeza Y los brazos O sea que si tenéis que enfocaros algo En el Panga sería cabeza Y brazos por el tema Noqueadora Que os viene muy bien Sobre todo para poder estunear a los Vegemote De aquí pasamos al Neizaga El Neizaga es un poco peculiar Porque lo que te da es médico, ¿vale? La mayoría de sus partes Me parece que eran dos Efectivamente, la cabeza y el pecho Te da médico Luego tenemos los brazos con afinación a etérica No se suele usar La afinación a etérica Si la puedes utilizar Pero realmente Si tienes aquí afinación a etérica Perdón Realmente una celda de utilidad aquí No te sirve de mucho Así que realmente no lo usaréis nunca Luego, cuando digo nunca Es una probabilidad del 1% Luego teníamos las piernas aislado Que tampoco nos serviría de mucho La cabeza y el pecho En este caso sí nos serviría Por si queréis llevar una build de support Con el médico A más 6 Con estas dos partes Y a su vez así poder reanimar a los compañeros Con la mayor cantidad de vida posible Así que dejamos que el Panga, cabeza Y brazos Del Neizaga, cabeza y pecho Seguimos Del Caravac Del Caravac la cabeza No lo vais a utilizar Directamente por la célula que lleva de movilidad Fuera Luego pasamos a la pechera La pechera sí que se utiliza bastante Por el Tormenta de Espadas Cuando queréis llevar build de romper partes La pechera se utiliza muchísimo Porque ya tienes una célula ahí puesta Incluso aquí La célula es de técnica También es la de Tormenta de Espadas Y con esta Simplemente con la pechera Ya tendrías Bueno, la pechera y una célula De Tormenta de Espadas más 3 Ya tendrías completamente El Tormenta de Espadas Y no tendrías que utilizar nada más Simplemente con la pechera Con lo cual es una muy buena opción para subir Los brazos al llevárselo de movilidad La dejaríamos fuera Igual que condicionante No lo vais a utilizar Y por ende Las piernas tampoco Con lo cual del Caravac Solo subiríamos lo que es la pechera Luego ya tranquilamente Cuando tengáis más tiempo Subís el resto De aquí pasamos al Helion El Helion yo creo que es De uno de los cascos Que desde el principio Más se utiliza Y la del cazador Es muy utilizada Bastante Sobre todo para hacer daño A los Begemub Cuando están enfurecidos Que es su habilidad Y con una célula de técnica Que es muy buena Ya os explicaré otro día Las células Cuáles son mejores Cuáles son peores Pero bueno Según el uso Siempre vienen bien Unas u otras El pecho fundido Vale Fundido nos viene muy bien Porque crea unos orbes de fuego Que al cogerlos Lo que te hace es Que durante un tiempo determinado Eres inmune al fuego Así que cuando vais a enfrentar A esos Begemub Que sueltan muchísimo fuego Os queman mucho Viene muy bien fundido Vale Fundido lo tendríamos Tanto en el pecho Como en los brazos Y las piernas Realmente no se utilizan O al menos Lo que yo haya visto Vale Así que aquí tendríamos Para aprovechar del Helion Tres partes Cabeza con ira del cazador Pecho confundido Y brazos confundidos De hecho brazos Y pecho Ya tendría fundido más 6 Con lo cual no tienes que añadirle nada Y aquí pasamos al Ganser El Ganser Básicamente Vamos a utilizar La pechera Bueno pues Es que la pechera tampoco La verdad Los brazos Los brazos si que se usan mucho Con ira del cazador Vale Ira del cazador Más un acero de poder Bien Se usa muchísimo Se está en muchas builds Y vienen muy bien La verdad Y el resto Sinceramente Si Si tenéis problemas Para esquivar mucho Y recibís muchos golpes Podéis subir Duro Vale Podéis subir Tanto la pechera Como las piernas Para que os de Duro más 3 Y aguantéis mucho más Y así seréis capaces De terminar matando al Begemub Pero en cuanto le pilléis El rollito Y estéis en un nivel Medio Subiendo para arriba No os va a hacer falta Directamente usaréis Los guantes Para ir al cazador Que es lo que vais a dar Más ser a los Begemub Del Ember Mane Del Ember Mane Yo creo que prácticamente No se utiliza nada Salvo Los brazos Por el rollo Y Nifu Pero es que nada Ni eso Del Ember Mane Realmente No se utiliza nada tampoco Las células Ya he dicho Que de movilidad Nada Los brazos Directamente Nada Olvidaos Del Drash Del Drash En caso de subir Podríamos subir La máscara O sea La cabeza El casco Por afinación A etérica O un celo de poder Que esa sí es una buena combinación Igualmente La pechera Luego tenemos Afilado Afilado Es una buena Buil O sea Es una buena Bonificación De daño A partes Así que también Le podéis dar Algún oso Concreto En alguna Buil Esta sí Podéis molestaros En su ruido Porque también Os viene Con la célula De utilidad Que podéis utilizar Para con la linterna Pues acoplar Y paso ligero Nada Así que Aquí sí que Podríamos utilizar El Drash O sea Del Drash Podríamos utilizar La cabeza El pecho Y los brazos Bueno Se puede aprovechar Del charro Del charro Bueno Cabeza nada La pechera Nada Los brazos Sí por la furia Vale Furia también Es una de las De las habilidades Vamos a llamarle Habilidades O células Que se utilizan Mucho Con lo cual Sí que Nos vendría Muy bien Con una célula De afinidad Que bueno Pues ahí Compatible Bien Y los piernas También se utilizan Bastante Vale Por el rollo De la furia Así que Del charro Subiríamos Tanto guantes Como piernas Vale Con las células Tanto de poder Como de utilidad Que vienen Bastante bien Del Balomid Del Balomid Tenemos Luminoso A ver Si esquivas Muy bien No te importa Subir la vida Poco a poco Puede ser una opción Pero no se suele usar Siete vidas Tampoco Luminoso Tampoco Y cazador de aletes Tampoco Con lo cual Del Balomid Realmente Podéis subirlo Por yo que sé Por poneros la pechera Un poco Cuando estéis subiendo Para Para farmear Los Los luminosos Estos Pero poquito más Los vegemud luminosos La oscuridad No Nosotros No me acuerdo Ahora mismo Del Esro Del Esro Se aprovechan Bastantes partes Tanto así Como la cabeza Y el pecho Porque Nada Las piernas Nada Médico Nos vendríamos Igual Que Que el de Izaga Con lo cual Ya te digo Si no te pones Una build De support No te valdría De nada Con lo cual Aquí utilizaríamos La cabeza Y el pecho Por básicamente Furia Con dos buenas células De poder Que siempre vienen Muy bien Del Rift Stalker Vale Afinación etérica Es lo mismo Que nos pasaba antes Con otra parte Que teníamos Dos células de utilidad Una aquí Y otra aquí Con lo cual No se utiliza Y es lo mismo Que le pasa A la pechera Si le hubiesen cambiado La ranura De célula Si que tendría Bastante más utilidad Pero de esta forma Teniendo doble Realmente no se utiliza Porque En las linternas Siempre va a haber Una utilidad No cambia Con lo cual Ya estás obligado A llevar una Con esta Con otras dos Se pueden hacer Builds muy chulas De rellenar Automáticamente O bastante rápido Las cargas de arma Y de habilidad De secundaria Y todo ese rollo Pero base ahí Nada más Y luego aquí Tanto con los brazos Como con las piernas Tenemos células de movilidad Con lo cual Las obviamos Y aquí nos vamos Al Reza Kiri El Reza Kiri Nos da conducto Con una célula de utilidad Aquí sí ¿Ves? Aquí ya Tendríamos con la cabeza La mitad del conducto Y una célula de técnica No sé si he dicho antes Se habría Bueno Una célula de técnica Que nos vendría muy bien Y se podría compaginar Astucia es para doble golpe O sea Es un golpe más crítico Y demás Con lo cual Vendría muy bien O sea Que de aquí Recomendaría De momento Subir la cabeza Subir el pecho Los brazos Igualmente Nos pasaría con la cabeza Con lo cual También recomendaría subirlo Pero no obstante No así Lo que viene a ser La agilidad Así que De Reza Kiri Subiríamos La cabeza El pecho Y los guantes Estoy apuntando Tomar nota Que de verdad Creerme Que es lo único Que vais a subir Malkarion Malkarion Este nuevo Vigimod Legendario Que no sabe ni Con la escalada Que por cierto A ver si meten ya La segunda Que le tenemos ganitas Bueno pues Además nos viene Con la nueva Célula de gracia Que al sprintar Gana hasta un 5% De velocidad de movimiento No se utiliza ¿Vale? O sea es que Yo de hecho Ni me creo He preferido Crear las armas Antes que esto El pecho Con cazador de aéter Tampoco ¿Vale? Porque los cazadores O sea los Los behemoths Cargados aétericamente Son muy pocos Y es muy raro Que se utilice Específicamente para ellos Ya que si que subiría Los guantes Los guantes Si podéis si crearlos Porque vienen muy bien Tienen la ranura De depredador Y una célula de técnica Con lo cual La ranura Dicho de depredador No viene con Con la célula de depredador Como habilidad Y una célula de técnica Que compagina muy bien Y se suele utilizar bastante Cazador de aéternada Con lo cual Del malcarion Lo que es El malcarion en si Solo Subiría los brazos ¿Vale? Lo otro si lo queréis crear Por tener las partes Y demás Y decir Tengo el traje completo Perfecto Pero realmente Farmearlo lo último De aquí pasamos Al cosai Del cosai La cabeza Con agilidad No nos proporciona Nada No se utiliza La pechera Si Por la célula de depredador Con una buena combinación De célula de utilidad Los brazos De furia evasiva No se utilizan Nada Y depredador Si Con lo cual Del cosai Utilizaríamos La pechera Junto con las piernas Para tener depredador Más 6 Ok Aunque no combinaría Las dos juntas En una misma build Porque tendríamos Demasiadas células De utilidad Y desaprovecharíamos Ahí su potencial De aquí nos pasamos Al boreus Del boreus La cabeza Olvidarla La pechera Si Viene muy bien Sobre todo Para la escalada Porque nos da furia Que es una buena célula Como ya hemos dicho Anteriormente Y nos mete un escudo Para glacial Que junto con las botas ¿Vale? Haríamos glacial Que nos viene muy bien Con una célula de técnica Con lo cual Teniendo La pechera Más las botas Ya tendrías El glacial Más 6 Y ya te permitiría Hacer escaladas Con mayor facilidad Los guantes Están también muy bien ¿Vale? Con furia Y célula de poder Con lo cual Del boreus Se aprovecha Casi todo Tendríamos La pechera Los guantes Y las piernas De aquí pasaríamos Al scarm El scarm Es otro de los De los primeros Que nos viene De aquí es Es muy defensivo Todo ¿Vale? Son células Todas muy defensivas Que sinceramente Nos subiría Los dejaría Para el último Y luego bueno Ya tendríamos aquí Las Las tres Las tres raras De conseguir ¿No? Las tres ¿Cómo llamarlo ahora? Que no me sale el nombre ¿No? Bueno Las tres Por ejemplo Los tres cascos únicos Que conseguiríamos Que conseguiríamos De forma aleatoria Cuando os tocase Que yo de los tres Sinceramente Tenemos El ecotrágico Que dice Que al morir Por primera vez Te conviertes En un clon de sombra Que inflige Más 100 de daño Durante 15 segundos Te da El efecto único Más la célula de poder Está bien Pero el efecto único Bueno A la larga No se utilizará mucho Hay gente que lo lleva ¿Vale? Yo he visto Que hay gente Que lo lleva Lo tiene puesto En alguna build Y tal Yo sinceramente No lo he utilizado todavía Así os lo digo Luego tenemos Gracias Prisma Que dice Con el efecto único Reanima a otro jugador Le otorga Un Prisma Radiante Que le bloquea El daño Durante 5 segundos La primera vez Que sufres el daño letal Obtienes un Prisma Radiante Que desbloquea El daño Durante 10 segundos Mientras este activo Reanima a otro jugador Restaura completamente La vida de ambos Pero remueve el Prisma Incluso estando En peligro máximo ¿Vale? Viene muy bien Como Como Modo de salvar Para que te de el escudo Y demás Evidentemente te quita Cualquier otra Célula añadida Que te venga aquí Y nos da una célula De técnica Con lo cual Bueno pues Simplemente Ponértelo Te quitas un efecto Que te pueda ayudar Al otro Pero con una célula De técnica Y una forja calabérica Que si que es la que yo Más uso actualmente Por el tema escalada Su efecto único Es que El 1,5% Del daño causado Es convertido En un escudo de aguante Con un límite De 50 puntos de escudo Se vacía lentamente Tras no infligir daño Durante un breve periodo Es decir Que según vas dando golpes En la barra de estamina Se va creando un pequeño escudito Y te va subiendo la estamina Poco a poco te va subiendo la estamina Con lo cual Nos viene con una célula defensiva Que nos puede ayudar Para hacer una build buena Con glacial Y para escalada La verdad es que lo utilizo Muchísimo Dicho esto Creo que ha quedado bastante claro Las partes que podemos utilizar No podemos utilizar En otro vídeo Tranquilamente Os pondré Las Las células Que deberíais de subir primero Y haremos algo así Parecido a esto Sería de otra forma Pero bueno Así parecido Que viene muy bien Ya sabéis Lo que se utiliza Lo que no se utiliza Lo que subir primero Para todos aquellos Que estéis en Switch Estéis farmeando Subís un poco Como me pasaba a mi al principio Cuando empezó el juego Que a mi me gustaba subirlo Un poco todo igualado En plan Ahora subo esta pierna Ahora aquello Ahora el pecho Ahora el de este Ahora el otro Y al cabo de un tiempo Te das cuenta De que realmente usas A, B y C A, B y C combinadas ¿Vale? Dentro de Doubles Lo que es creación de build Ya haré otro vídeo Explicando también esto Tengo que hacer muchos vídeos Ahora que lo pienso Bueno, mira No me voy a enrollar más Dicho esto Espero que os haya gustado Ya sabéis que subir Y que dejar para el final Creerme que son buenos consejos Seguirlos Que os irán muy bien Adiós Chao